Vale, vale, ahí socio La revisé aquí en el No sé si la subí Al ambiente igual Eso se llama trabajo en equipo Bien importante trabajar en equipo Ser sociables Muy importante En la vida estudiantil, en la vida laboral Una de las cualidades Importantes que deben tener las personas Trabajar en equipo Saber colaborarse, saber ayudarse Fundamental Entonces voy a pasar a compartir Pantalla chiquillo para que Veamos la segunda parte Acá estamos La segunda parte La primera parte Vimos el problema De la contaminación en los aisladores Cuáles son algunos daños que se pueden Producir como el contorneo También se pueden partir Los aisladores Yo he visto Aisladores Obviamente por producto De las descargas Que se han partido Se quiebran Por lo tanto Eso implica Que hay que Hay que cambiarlo Y hay toda una pérdida Económica Entonces vamos a partir Ahora con la clase Del voltaje Son las que se pueden Producir Y por qué medio Tenemos las que son Del tipo externo A la red eléctrica Y las que son de origen interno Y las que son de origen interno Por lo tanto es bueno Conocer esta pequeña clasificación Y cuál es el fenómeno Y por qué se producen Dice de origen externo De origen externo Vamos a ver que son tres Básicamente Dice Son las producidas por agentes Exteriores a la instalación eléctrica Corresponden a sobretensiones Que se le llama De origen atmosférico Porque están en la atmósfera Están en el aire Por lo tanto dice acá Que dependen De ciertas condiciones Que se están llamando Meteorológicas En este caso Vamos a ver tres La primera Se produce por inducción Electrostática Por Ya Dice Nubes cargadas Eléctricamente Que pasan por cerca De una línea Que lo que van a producir eso Van a cargar Eléctricamente A la línea Con estas cargas Electrostáticas Si la nube Se descarga Mediante un rayo Dice Hacia otra nube O también Que se puede producir A tierra Dice La carga libre De la línea Provoca Una sobretensión Que se propaga Hacia ambos lados De donde se produce Cierto Lado derecho Lado izquierdo Dice Descargándose En los puntos Mal aislados Por lo tanto Ahí tenemos Una causal Que es por Inducción Inducción Electrostática La otra es Por rozamiento Del aire Por lo tanto El viento Trae partículas Muchas veces Esas partículas Están ionizadas Rosan las líneas Y también Se produce Una sobretensión Dice Dice Las partículas Contenidas En el aire Lo que es Polución Moléculas De agua Etcétera Por rozamiento Transfieren Carga Eléctrica A los conductores Esta electricidad Estática Es proporcional A la longitud Del conductor Dice Y A cuanto Mejor aislados Estén los conductores El fenómeno Tiene las mismas Características O Similar Por decirlo De alguna manera A lo que es El producto De la Inducción Electrostática Y finalmente Estamos viendo Las que son De origen Externo De origen Meteorológico Dice Descargas Directas O rayos Fenómenos De descargas Que se producen Dice Se denomina Así A la que se Produce Entre nube Y nube O también De la nube A una tierra Valores Típicos De un rayo Aquí dice Tensión De las nubes Van de los 100 A los 1000 Megavolt O sea El nivel De voltaje Es altísimo 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 Dice La intensidad De corriente De los 10 A los 50 Kiloamperes Imagínense Las temperaturas Que se generan Con ese nivel De amperaje Y la duración Pero es minúscula La duración Es muy pequeña Es muy pequeña Que va de 1 A 10 Microsegundos O sea Por 10 Elevado A Menos 6 ¿Cierto? Esos son los El micro Porque el mili Es por 10 Elevado A menos 3 Esas son algunas Características De los rayos Aquí tenemos Dos formas En las cuales Se pueden Descargar Por ejemplo Si se descarga En el punto De la torre Vamos a tener Cierto Que por la misma torre Se descarga Un 60% En las torres Que vienen Se descarga Un 15% Y después Un 5% Por cada torre Que sigue Esa es la forma ¿Cierto? Estamos hablando De lo que es La descarga Del rayo De la corriente Si se descarga A la mitad De la De un vano ¿Cierto? A una distancia Relativamente Equivalente Se va a descargar Un 35% En las torres Que están Inmediatamente Al lado Después Un 10% Y después Un 5% ¿Cierto? Este es el reparto De las corrientes A tierra Acordémonos Que Existen Unos elementos Que se llaman Los cables De guarda O cables De guardia Que estos van Aterrizados ¿Cierto? En la misma Zona De la torre Aquí tenemos Esta configuración Que tiene Dos cables De guarda Dos cables Tenemos acá Con un solo cable De guarda Para esta configuración Y así Esto lo habíamos visto Cuando vimos Los componentes De las líneas De transmisión ¿Cierto? Y es súper importante Considerar Que como las torres Son metálicas Deben estar Con una puesta A tierra ¿Cierto? Que está Debajo De los cimientos Normalmente De tal manera Que cuando se produce La descarga Del rayo Se vaya Por este cable De guarda Este cable De guarda Que está Conectado A una tierra Se pueda Descargar Completamente Obviamente Uno de los elementos Muy importantes Para producir Lo que es la descarga Son los pararrayos Dice Son dispositivos Formados Por una serie De elementos resistivos No lineales Dice Se comportan Como un aislador Mientras la tensión No excede De valores nominales Como un condensador Un aislador Como condensador En este caso Y se convierte En conductor Cuando la tensión Sobrepasa Los valores nominales Y también Se conduce a tierra Lo que también Se produce Por la frecuencia La frecuencia Que es altísima En la descarga De un rayo Eso también Produce Esta descarga A tierra Acá tenemos Algunos tipos De De pararrayos Hay de dos tipos Cierto Que es La La punta De Faraday Y la otra Es la jaula De Faraday Perdón De la punta De De Edison La punta No de Franklin Uy que estoy clarito La punta De Franklin Y la otra Cierto Son las La jaula De Faraday Esas son dos formas De construir Los pararrayos Vamos a ver Si tengo un par De videos acá Para que podamos ver Espérenme un poquitito Yo tenía unos videos Para que Para que viéramos Lo estoy buscando Aquí está Cómo funciona El pararrayo Espero que se vea bien Este Si me esperan Acá Y vamos a ver Cómo se construye Un pararrayos Para un Para la protección Obviamente Hay que hacer Una zanja En el suelo De tal manera De conectar Lo que son Las barras Las barras Tomatierra O las barras Cóper De tal manera De tal manera La pata De gallo La cinta Metálica No Y De tal manera De tal manera las puntas que son los conectores las que se fijan sólidamente son esas puntas aquí tenemos una pequeña caja de registro para meditar nuestra tierra y ahí es como se va fijando ya llegan a este que es la la pararray es cierto es un pararray 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 para ir los conociendo profesor aquí tenemos otro cierto de cómo se produce la descarga de pararray es un 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 pararray La autoridad de los pararrayos. Como les decía hace un rato, hay de dos tipos, que son las puntas de Franklin y los que son las jaulas de Faraday. Ahí ustedes pueden buscar mayor información. Entonces vamos a ver los de origen interno ahora. Estábamos viendo lo que eran los de origen externo. Acá tenemos... Sí, por supuesto, dime nomás. ¿Eso lo que capta el pararrayo no se creaba nada como para poder almacenar esa energía y utilizarla? No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Que yo sepa, a lo mejor se ha trabajado en eso, pero no. La idea de Franklin, obviamente, era agarrar toda esa energía y tratar de aprovecharla de alguna forma. Entonces, pero que yo sepa, hasta el momento no se ha hecho. ¿Y esos rayos tienen mayor voltaje o mayor amperaje? Las dos cosas. Por si tienen del orden de los megavolt y son del orden entre 10 y 50 kilo amperes. Entonces, por los dos lados es muy alto, muy muy alto. Tanto por el lado del voltaje como por el lado del amperaje. Los dos son muy altos. Y por eso cuando cae un rayo, no sé si han visto noticias, cae un rayo en una cancha de fútbol y mueren varias personas alrededor. También por los potenciales que se producen sobre el terreno. La gente está caminando ahí, cae un rayo a 10 metros y las personas fácilmente pueden morir por ese efecto. Así como hay personas que también se han salvado cuando se les ha descargado un rayo violentamente. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con las sobretensiones de origen interno. Eso quiere decir que son producto propio de la operación del sistema eléctrico. Dice por maniobras, por maniobras, dice fenómeno transitorio, un transiente. Es un transiente, dice que acompaña a los bruscos cambios del estado de una red. Por ejemplo, abrir interruptores, descargar a tierra. Ya cuando uno hace un switcheo que se llama un switching, ahí se producen estas sobretensiones de maniobra. Cierto que aquí tenemos por maniobra cómo se produce. Cierto que se produce el peak de tensión y después sigue funcionando más o menos normal. Este es por descarga atmosférica que tenemos la figura del lado. Ese es un caso por maniobra. Y también tenemos sobretensiones de servicio. Dice fenómenos más permanentes que resultan del equilibrio o de desequilibrio por funcionamiento de la red. Fallas a tierra, cortocircuitos, pérdidas de carga. Es típico, digamos, este fenómeno. Por ejemplo, si nosotros instalamos un banco de condensadores para mejorar lo que es el voltaje de la línea por corregir el mal factor de potencia. Y después lo dejamos funcionando en la noche, donde baja la carga y los voltajes se disparan. Es típico también ese tipo de situaciones. Acá tenemos por maniobra reconexión de carga. Se fijan ahí cómo se produce. Pasemos entonces a lo que es el efecto corona que me habían preguntado previamente. ¿Qué es el efecto corona? Aquí hay algunas fotos, ¿cierto? De lo que se produce y de cómo se ve. Estas descargas hacia el aire. A través del aire. Dice, si los conductores de una línea eléctrica alcanzan un potencial lo suficientemente grande para que rebase la rigidez dieléctrica del aire, obviamente se va a producir una descarga. Se producen pérdidas de energía. Productos, ¿cierto? La corriente que se forma a través del aire ionizado. Esto también, estos fenómenos también aparecen mucho con la altura. Líneas de transmisión que están sobre los mil metros sobre el nivel del mar. Es más fácil que se ionice el aire. Por lo tanto, este efecto también se incrementa. Dice, sucede como si el aire se hiciera conductor, dando lugar a una corriente de fuga. Que se produce a través del aire. Y se le llama efecto corona por los colores que se forman alrededor de los conductores. Es tipo corona, ¿cierto? De un color azulado. Esa es más o menos la idea ya sobre este fenómeno. Dice, la tensión para la cual comienzan las pérdidas a través del aire se llama tensión crítica disruptiva. Y antes de ella, ¿cierto? El fenómeno no es visible, ¿cierto? O sea, cuando se producen las descargas, las pérdidas, ahí se hace ya completamente visible. Dice, los efluvios, eso quiere decir los flujos, se hacen luminosos cuando se alcanza la tensión crítica visual. Es decir, que la disruptiva es de valor mayor a la que la visual. Dice, las pérdidas empiezan a producirse desde el momento en que la tensión de la línea se hace mayor que la tensión crítica disruptiva. Que es la que habíamos definido un poquitito anterior. ¿Cuáles son las variables que influyen en el efecto corona? El radio del conductor, superficie del conductor, si es liso o es rugoso, la humedad del ambiente, densidad del aire y la separación también de los conductores entre las fases. Por lo tanto, una de las formas de disminuir el efecto corona es separar los conductores, pero eso implica mayores aislaciones. También tiene sus costos. Obviamente que esto también se podría agregar lo que es el nivel de contaminación de los aisladores. Nivel de contaminación de los aisladores. Aquí está cómo se calcula. No vamos a hacer cálculo de cómo se calculan las pérdidas en energía por el efecto corona. Y también se producen diferentes interferencias. Lo que son las, por ejemplo, las radios. Se mete mucho lo que es el ruido. El ruido de las radios. Ese chicharreo que se produce en las televisiones. También. Dice otra perturbación que aparece es el ruido acústico. Que aumenta con el mal tiempo. ¿Cómo disminuir el efecto corona? Dice aumentando la separación entre fases. Y aumentando las secciones de los conductores. Pero ambos son bastante costosos. Otro efecto que también aparece en las líneas de transmisión. El efecto Ferranti. Este efecto se produce especialmente en líneas de muy alta tensión. con muy poca carga o con carga nula en el extremo de la línea. ¿Y qué es lo que hace este efecto Ferranti? Que la tensión aumente. El voltaje, por ejemplo, si nosotros partimos al principio de la línea con 400 kilovolts. Al final de la línea vamos a tener 450. 460 kilovolts. ¿Se fijan? Eso es lo que produce el efecto Ferranti. Una sobretensión. Bueno, como dice acá, ¿cierto? Se producen líneas largas. Y cuando no tienen carga o la carga es muy pequeña. Dice, este efecto es debido a la inductancia y capacitancia de la línea. Por lo tanto, estos dos fenómenos hacen, ¿cierto? Que el voltaje aumente. El efecto Ferranti será más acentuado. Cuanto más larga sea la línea y mayor el voltaje aplicado. O sea, influye el largo de la línea y el nivel de tensión. Dice, la sobretensión es proporcional al cuadrado de la longitud de la línea. ¿Se fijan? O sea, es muy importante de cuán largo sea la línea. Acá son los efectos de bobina y de condensadores. Los efectos de condensadores son respecto de tierra y de la bobina en la misma línea. En la longitud de la línea. Eso sería, chiquillos, la clase de hoy día. Como les decía, hasta acá entraría en la prueba del martes de la próxima semana. Profe, entonces no entra el cálculo del efecto Ferranti ni nada de eso. No, no, no. Lo que es cálculo no entra. Solamente teórico. Y el otro, el otro...